¡Nan-Nan-Nan-Z! ¡Oh! ¡Nan-Z! Bienvenidos a Nancy Studio Dance, la escuela de baile de Nancy en Internet. Me llamo Nani y en este vídeo vamos a aprender paso a paso una coreografía muy fácil y divertida, utilizando una música estilo dance. Recordar, como siempre, nos ponemos ropa cómoda, despejamos bien la habitación para evitar hacernos daño y llamamos a nuestras amigas, porque siempre es más divertido bailar en grupo. empezamos intro dance vamos a dar tres pasos hacia adelante 1 2 3 y abrimos piso piso vamos a hacer un círculo con el cuerpo hacia un lado bajando hasta abajo apoyando las manos en las piernas y subimos y lo mismo hacia el otro lado 1 2 3 y arriba 4 pisamos y lanzamos una mano delante la otra por encima giramos por dentro y descruzo las manos abriendo los dedos por delante ahí eso es comenzamos desde el principio 1 2 3 abro abro bajamos damos un círculo grande y por el otro lado lanzamos una mano delante la otra por encima cruzada giro por dentro y descruzo las manos abriendo los dedos por delante eso es ahí abriendo bien los dedos esta mano pasa de una orejita a la otra ahí y está de una a la otra y cerramos las piernas y nos quedamos con las manos cruzadas encima de los hombros de estar aquí hacemos 1 y 2 descruzo las manos por encima de los hombros y abro un levanto un poquito la cabeza y las manos de aquí pasa la pierna por delante con la mano hasta quedar totalmente de lado estamos aquí mano mano descruzo por encima de los hombros y subo de aquí vamos delante hasta atrás y nos quedamos totalmente de lado y vamos hacia abajo por la pierna 1 2 3 abajo del todo miramos y subimos muy despacio con la otra mano apoyada en la cabeza hacia arriba y vamos a juntar y damos un giro de cabeza grande poniendo las manos en la cabeza vamos a repetir desde aquí vamos a repetir desde aquí 1 2 3 descruzo 4 paso la mano por encima de la oreja 5 la otra 6 descruzo 7 y subo 8 pasamos la mano por delante hasta el lado mano mano hasta abajo del todo miro subo muy despacio y giro juntando las piernas la cabeza grande vamos a probar todo esto con música vamos a probar todo esto con estos que nos vamos a dividir parte Primer estribillo, hemos terminado, dando un giro grande de cabeza hacia un lado, ahí, y vamos a abrir la pierna, uno, dos, tres, cuatro, mano a la cadera, mano a la otra, cabeza hacia un lado, y giro grande hacia el otro. Y repetimos, uno, dos, tres, cuatro, mano a la cadera, mano a la otra, cabeza hacia un lado, y giro grande hacia el otro. Y vamos a cerrar las manos y las piernas y terminaríamos ahí, ahí terminaría el estribillo. Vamos a hacerlo con música. Estrofa Dance. Hemos terminado. Con las manos delante y vamos a dar cuatro pasos hacia atrás. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. Avanzamos. Uno, dos, tres. Me agacho y marco pitos. Clack. Y al otro lado. Uno, dos, tres. Me agacho y marco pitos. Clack. Vamos a girar la cadera hacia un lado. Uno, dos. Vamos a colocar las manos a los laterales y vamos a mover las costillas. Lado, lado, lado. Hacia el otro lado. Uno, dos. Coloco las manos. Lado, lado, lado. Y aquí vamos a hacer un twist de caderas. Es cadera, cadera. Dos veces. Cadera, cadera. Y ahora con la otra pierna. Cadera, cadera. Las manos. Lo que van a hacer a la vez es tiro de una cuerda por arriba. Tiro de una cuerda y por arriba. Y con el otro lado lo mismo. Tiro, subo, tiro, subo. De ahí vamos delante. Piso. Y meto el hombro delante. Piso. Y subimos en tres. Uno, dos, tres. Moviendo los hombros. Hombro delante. Hombro delante. Y para subir, tres hacia arriba. Uno, dos, tres. De aquí juntamos. Señalo. Y vamos un poquito detrás. Pisando, pisando, pisando. Abro pierna. Abro pierna. Damos un salto. Giramos y decimos. All right. Y ahí terminaría la estrofa. Vamos con música. ¡Gracias! Estribillo final dance. Hemos terminado en All right. Y de aquí vamos al estribillo final. Abrimos. Uno, dos, tres, cuatro. Terminando arriba. Mano. Mano a la cadera. Cabeza a un lado. Y giro grande al otro. Y repito. Uno, dos, tres, cuatro. Mano a la cadera. Mano. Cabeza a un lado. Giro grande. Y de aquí vamos directamente al final. ¿Qué es? Cierro. Y subo la mano arriba. Bien abiertos los dedos. Y ahí terminaríamos la coreografía. Vamos con música. Si queréis seguir practicando, volver atrás en el vídeo y repetir los pasos hasta que lo dominéis. Nos vemos muy pronto en otro vídeo de Nancy Studio Dance. Recuerda compartir estos vídeos con tus amigas en el cole o en internet. ¡Hasta luego!